Dime qué me quieres y te quiero más A veces te interrumpes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular Para qué esperar y dejarlo pasar Dime qué me quieres y te quiero más A veces te entretienes y me quedo atrás Dime lo que sientes sin disimular Para qué esperar y dejarlo pasar Solo dame cuatro patas para poder saltar A tus espacios blancos por colorear Cuando me tienes a tu lado no existen más Más que tú, más que yo, volvamos a empezar Si quieres verme, dame más Dame gas para enfermerme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme, dame más Dame gas para enfermerme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Que será mejor Matarlo, darle o Solo sé que quiero tu calor Es la una y somos dos Creo que encontré la solución Para esta tentación No me quieras ocultar Lo que no puedes negar Quiero que me mires como si me vietas Quiero que me encuentres todas las estrellas No se pasa el tiempo, no pasa nada Que me dé la vuelta y vuelvas a mirar Quiero que me mires como si me vietas Y si eres esta tentación Me la quieres ocultar Y ya no lo puedes negar Si quieres verme, dame más Dame gas para enfermerme Dame paz para quedarme Y te volveré a llamar Si quieres verme, dame más Dame gas para enfermerme Dame paz para quedarme Dame gas 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 para quedarme ¡Ahhh!